¡Ey, Brastor-san! ¡Ey, Fargan-hater! A ver... Parkour New Vehicle Flash GT, Dominator GTX Tyrann, Level Easy Parkour Mod, Chris, Fargan GTA Brutty Escúchame, ponte aquí el Entity o alguno de esos, ¿sabes? Yo me voy a poner el Entity Si, yo creo que tengo el no sé cuál Porque al ser metamorfosis ¿Sabes? No vamos a elegir nosotros los coches, los va a elegir él, lo que pasa es que el primer coche pues lo vamos a elegir nosotros Ah, mira, sí, el Entity Perfecto, genial. Era el primero que me salía, eh también te digo. ¿Te acuerdas de la carrera anterior que me hateaste un montón, no? No Y que quedamos 12-7 No me acuerdo, tío. Es que el pasado es pisado, tío Ay, qué ansia tengo Qué ansia de matarme Uy, es que los sacos de cemento estos Cuidado, eh No nací yo para ser obrero Para ser obrero Obrero Naciste para ser oreo, hijo Si Porque tengo la leche en medio, tío Oye, oye, estos sacos de cemento no me gustan nada, eh Hacen que el coche... Hostia, mira qué coche, Fargan ¿Qué coche? Mira, tío Mira qué coche ¡Quieto! Me cago en su vida Y me he caído, ¿sabes? Del impulso, de la aceleración que tiene mi coche ¿Te has caído? Qué pena Está trucado mi coche, tío Ah, pues... Este también está trucado Estate quieto, eh, Braster Sí, sí ¡FRENA! ¡FRENA! Uy, este árbol, tío, de Nosferatu Es fácil Es más planito que... Era el árbol de Nosferrata, creo, eh Que eres tú, Nosferrat Ven para acá Hasta luego ¡Buen viaje! Gracias, tío Voy a caer en la playita Ay Uff Qué sencillo, eh Vamos, Fargansito Que te estoy esperando Qué fácil, eh, es esto Para tíos como nosotros, sí, Fargan Eh, cállate porque me acabo de caer, Braster Para un tío como yo, sí, Fargan Exacto Corrige la frase, por favor ¿Quieres dejar de tirar pelotas para abajo, Braster? No son pelotas, mierda No se puede salir, no se puede salir de... Del coche, eh Querías hacer toda... Toda la guardindonga, eh No, quería... Me cago en la caja esa del demonio, tú Oh Lo tengo Qué bien, Fargan Mira, que tengo una... que llevo... que estoy llevando las cajas Tú, que tengo que entregarlas Esa era entrega urgente Ahí va Hostia, loco Bueno, 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 bueno Me gusta, me está gustando ese parkour, eh También me está molando A ver, la pena es que no es GTA, vale No nos podemos hatear tampoco demasiado Si fuera GTA me hubiera molado más, eh Porque esto lo hubiéramos hecho andando, nos hubiéramos caído, ¿sabes? Claro No es GTA porque... Aparte de no poder ponerlo nosotros Pues las carreras metamorfosis pues no se pueden poner Vale, para el que no lo sepa Si Esto ya viene así, predeterminado Uy, Fargancito, te veo... te veo un poco jodido Me estoy recuperando ¿Quieres que te ayude? No Gracias, de verdad Eres muy amable ¡Ah! Ahora sí que necesito que me ayudes Vale, vale, no hace falta, no hace falta Usted tiene un escupitajo si quieres ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí estaba jodido, jodido ¡Ah! Lo tengo ¡Uh! Buena, Fargan, buena ¡Uh! Lo tengo Me cago en la leche, Fargan ¿Te has caído? No, 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 no Vale, vale, vale Estoy aquí, estoy aquí Vale, creo que esto hay que hacerlo rápido, eh ¡Un boxing! Vale, tenemos el punto, Blaster Buena, buena Oye, pues... casi, ¿no? Mira, Fargan, mírame, mírame ¡Mira más, sin manos! ¡No! Me he tirado, tío Me he acelerado demasiado, tío ¡No me jodas que lo tengo! ¡Lo he hecho, tío! ¿Cómo? Saltándome cuatro ¿Qué dices? Que te juro que lo tengo ¿Has hackeado el juego? Sí, sí, claro Y lo que tú quieras, Fargan Pero no lo tengo Vale, vale 5 puntos de 3, Fargan Yo no te digo nada No te voy a agitear aquí Porque eso es un poquito difícil ¿Cómo has saltado de aquí a...? ¡Oh, lo tengo! Sí, qué buena, qué buena ¡Oh! Aparta, aparta de mí Para, 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 para Para, tonto Que no sé qué cojones hacía dando la vuelta, la verdad Pues tío, ahí va apoyándote Sí ¡Lo tengo! A la primera, eh Hostia Fácil, fácil esto no es, eh Ostras, no es, eh Hay que saber dónde salirse, eh No Sí Venga, dale tú primero que te vea Esta la tienes pillada, ¿no? Guapilladísima Guapilladísima Buena Justo cuando lo hago bien, está el ratón ahí debajo El ratón Joder, tío, oye Este parkour, fácil, fácil, no es Estoy teniendo mucha suerte también Porque este coche lo llevo de puta madre ¡Oh! 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 ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Suprima la coja! ¡No! ¡Tío! Escucha, después viene un coche muy chulo, eh ¡Tío! ¡Ve salir! ¡Vamos! 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 ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¿Por qué? ¡Qué ratón! ¿Por qué? Pero si yo me lo he pasado bien La gente en mi canal puede pasarse, chaval Que me quedan dos mil suscriptores para el millón Para hacer que deje de hacer spam Para que vean mi cámara No, para tanto falta Mi cámara es la que mola, chicos No os preocupéis Dos mil suscriptores para el millón Ya lo digo No llegará nunca, chicos No dejéis que llegue Lo tengo ¡Inútil! Vale, vamos Con este coche creo que lo vamos a tener un poco jodido, eh Mi gozo es un pozo, tú Realmente lo digo Es que mucha aceleración no es que tenga, ¿sabes? Voy a coger carrerilla porque estoy viendo lo que... Estoy viendo que no... Lo tengo Yo puedo reiniciar Y me voy para abajo ¡Tócate los pies! ¡Tócate los pies! ¡Tócate los pies! ¡Pero que no llega! ¡Que no llega el coche! ¡Ey Fargan, tío! Le falta potencia, tío Le falta... Le falta tefal, tío Venga Fargan, yo te espero aquí, tío Lo haces despacio Tranquilo, tranquilo, te tengo Tengo bien contigo Perfecto, pues pasa a la siguiente Y voy a tocar por culo Si yo, la siguiente también la tengo Ah, vale, que bien Vale, esta era fácil ¿No ves, tío? Claro, tío Esta es muy sencilla ¿Te quieres chitar del medio? Sí, sí Lo tengo ¡Ey, Braster! Venga, continuamos, eh Esto es súper fácil para... Vale, vale Uy, bueno, bueno No se nos complicará aquí, ahora ¡Uh! Braster, de verdad, qué tonterías, tío A mí sí ¡A mí sí! Como siempre Y mira que esto es fácil, eh Lo tengo todo Lo tengo todo, Braster No meter la pata Vale, aquí ¡Fargan! ¡No! Eh... Dale patra, dale patra, dale patra Vale, no, no, lo puedo recuperar, eh Qué buena, qué buena, qué buena Bien, 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 me han recuperado esa ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien, qué bien, Fargan! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, eh! Eh... Le cuesta, le cuesta romperlo, pero... Lo va rompiendo ¿Y esto? Vale, sé por dónde hay que ir Sí, sí, sí Por ahí, ¿no? Cuidado ¡¿Qué guiú?! Mira, me voy a cagar Eh... Dime que tenía un punto No tenía punto ¡No tenía punto! ¡No tenía punto! Me he caído yo también, eh Pero, ¿por qué no poner un punto ahí? Ya se ha puesto nervioso Tú sabes lo que me ha costado llegar hasta ahí, Braster Bueno, en realidad lo he hecho la primera Tampoco es tanto Fargan, no me digas Lo he hecho la primera, todo se ha dicho Claro, tío, no Lo he hecho toda la primera, es súper sencillo, súper fácil Súper light Te voy a decir yo por dónde es, ¿vale? Ya que estoy aquí, voy a darle aquí una hostia a esto Tío, me cago en su puta madre Lo tengo, lo tengo otra vez Vale, pues dime por dónde es porque me acabo de chocar otra vez, ¿eh? Es que diría que es por ahí, tío Yo también diría que es por ahí, pero me he chocado con algo invisible Lo tengo, es por ahí, es por ahí ¿Es por ahí? Sí Pero, ¿cómo, tío? ¿Con qué velocidad hay? Eh, nada, pega Tienes que pasar pegado Pegado al palo, al palo de la Tienes que pasar pegado al palo de la derecha, ¿sabes? Te gusta a ti pegarte mucho a palo, Fargan Ojalá no te lo pases, tío Tienes que pasar pegado, ¿no? Mira, yo más pegado no puedo ir Ya está, pues en primera Mira, tío Que me pega con algo invisible ahí, hombre Ah, es mi polla Que es invisible, ¿no? Porque es minúscula No, no, no es invisible Braster Lo que pasa es que tú no la ves ¡Uh! Tío, Braster, es intratable con los carcour, tío Es que siempre tiene una suerte, tío, que flipa ¿Suerte o ser bueno, tío? Sí, 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 suerte, suerte A veces digo, ¿es suerte o es ser bueno, tío? Tú tienes suerte, Fargan Qué bueno soy, quieres decir, ¿no? Muchísima suerte A ver, si quieres decir que soy bueno Sí, sí, buenísimo, Fargan Me he diciéndolo porque estoy haciendo unas liadas aquí Como esta que acabo de hacer Menos liada, tú Te veo caer para abajo, tú Ostras, es que chungo, tío Es que no te pienses que este chaval Está trastornado de la cabeza, ¿eh? Pero cómo, a ver ¿Cómo lo hago, Fargan? ¿Lo hago rápido? Rápido, rápido Pero pégate a... Vale, joder, es rápido, coño ¡Oh, oh, oh! No, 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 no Se ha quedado Es que lo haces lento Y se te buguea ahí en el... En el palo Es complicadete esto, ¿eh? Genial, estupendo Vale, lo siguiente es fácil Esto es difícil, ¿eh, Braster? Pero esto tú Tú te lo pasas ¡Gracias! ¡Uh, uh, uh! Esto se me da a mí bien Creo, vamos Esto normalmente a mí se me da Se me da bien Hay que ir con más velocidad, creo, tío Ese es el salto que se me... Ese es el salto que no puedo hacer, tío Vale Hay que ir con brío, ¿eh? Con velocidad no, con brío Yo ya lo tengo Lo sabía que lo iba a hacer ¡Oh! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Oh, lo he hecho! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! De, 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 de... Puestecito de perritos calientes O lo que mierda sea ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡El último salto, Braster! ¡Qué pena que me das! Está complicado este Bargur, ¿eh? Pero es de los que molan, tío Sí, molan, molan huevo, tío Si lo hubieran puesto andando Ya hubiéramos hecho varias sucias, ¿eh? ¿No ves, tío? Mira, es por aquí Aquí, claro Me cago en su vida, tío ¡No, tío! ¡Qué cagadón! ¡Qué cagadón, tío! ¡Me he quedado! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! Tío, no puedo hacerlo, ¿eh? Sí, sí puede, sí puede Si yo he podido, tú puedes, Fargan Siempre podemos ¡No me jodas! ¡Hostia, hostia, hostia, Fargan! ¡Qué cabrón! ¿Tienes el punto? No Y creo que no lo voy a tener ¡Me cago en su vida, hijo de perra! ¡Dios! ¿Cómo lo has cogido esto, tío? ¡No, no, no! En el último sitio, ¿eh? Mira, vente conmigo Mira, Es con brío Con brío ¿Sabes lo que te digo? Así, pum, 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 pum Si esto a mí se me da bien ¿Sabes lo que te digo? Pero ¡Ah, mierda! Me he deshidratado antes de la cuenta, tío Y yo también me he ido en el último salto otra vez Tío, a mí estos saltos me cuesta muchísimo, tío Igual que te digo que otras cosas Tío, se sale una puta rueda y... Sí, sí, es que a mí me ha pasado eso de la rueda ya 80 veces, tío Lo de que se sale una fucking rueda, tío Vale, uf Se me ha salido y se me ha vuelto a meter, ¿eh? Tengo que tirar Tengo que tirar más adelante, tío El pene se te ha salido Se te ha vuelto a meter Vale Lo tengo Lo tengo Me he pasado de velocidad Lo he recuperado Vale Vale, lo tengo Vale, lo tengo ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cuál, cuál, cuál? Esto Eso es por el medio de lo blanco ¿Cómo? Vale O sea, que no vayas por el medio de lo azul Ve por el medio de lo blanco Así, así, perfecto Vale, escúchame, Fargan Ahí se te van a salir las ruedas ¿Vale? Sí Ve lento Ve lento hasta el final Y ahí tuerces ¿Vale? Esta es la que cuesta, tío Esto es lo que más me cuesta a mí ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡Coño! Vale, ¿qué ha pasado? ¡Joder! A ver si te pasa eso a la primera, tío Si te pasa eso a la primera Eso sí que es suerte, Fargan ¡Hala, chaval! Qué va No me pasa eso Es que es muy difícil eso, ¿eh? A ver Lo tengo ¡Oh, lo tiene! A la primera ¡Oh, oh, oh! Bueno, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me lo paso Mira, Fargan Yo me lo paso toda la primera Menos eso, tío Pues eso Y esta pelotita, ¿eh? Como me gusta tocar los cojones Va, para abajo Escucha, pues No sé cómo lo he hecho, ¿eh? Me he salido Me he salido a la derecha Un poquito antes quizá De llegar al límite Al borde, ¿eh? ¿Sabes? A ver, yo también Yo también Pero, joder Escucha, que hay un montón de parkour, ¿eh? ¿Eh, Braster? No, a ver, tío Yo lo hago toda la primera Fargan ¿Sabes? No me caigo nunca A lo mejor sí Que me caigo Porque si me buquea alguna rueda O lo que sea Vale No, llego aquí Lo hago Llego aquí Lo hago Llego aquí Y lo hago ¡Ve, sí! Bien, 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 bien ¿No tiene ya, no? Sí, 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 sí Oye, este coche no está mal, ¿eh? Este coche no está nada mal ¿Esto? Queda, hostia ¿Cuántos puntos? 9 de 13, tú A ver, no queda tampoco mucho, ¿eh? Mira, me cago en su vida Me cago en su vida con estos esquinas Espera, espera Que puedo ayudar No, me he caído, me he caído Hay unos esquinazos ahí, tío Que hay que subir todo esto otra vez Hostia, loco Pero oye, estos esquinazos ¿Qué? ¿Qué pasa aquí, loco? No tengo ni idea Esto es fácil Pero los esquinazos esos Son la muerte, tío Nada Esto es meter las ruedas de adelante A ver, que te vea Es meter las ruedas de adelante dentro ¿Sabes? Meter las ruedas de adelante Y ahora ¡Oh, oh, oh, oh! Me he equivocado Y le he dado para el otro lado, tío A ver, ¿cómo lo has hecho? Pues, a ver Tú metes la rueda de adelante Ahí Vale Sí, pero Pero Tienes que Tienes que meterla un poquito más para atrás ¡Me cago en el parkour! A ver, esto es muy fácil Fargan, si yo lo he hecho a la primera, hombre Escúchame Lo que tú haces a la primera A mí me cuesta Y lo que no hago yo a la primera Sí que lo acepto a la primera Exacto Ostras, pero claro Hay que empezar de ahí abajo, tío Claro, claro Es que tengo que Tengo que hacer esta cuesta Que toca huevos Que toca huevos el cabrón, eh Esta cuesta de aquí Esta te la pasas Esta te la pasas, ¿vale? Venga A ver, aquí La esquina es fácil Y esa esquina también es fácil ¿Vale? Venga Ahora, mete la rueda de adelante Ahora Ahí, métela, métela ya Vale, ahí, quieto Vale, un poquito para atrás Y acelera Acelera ya torciendo Sí, sí Bueno, me lo he pasado de coña, eh No, no, hombre Pero tienes que meterla un poquito antes ¿Sabes? Ahí, ahora, métela Vale, vete para atrás Vale, ahí Tuerce, tuerce, tuerce Vale, cuidado Para atrás No es tan difícil Fargan Venga, que te queda la última Me he quedado la última, eh Sin hate, eh, aquí La he cagado Creo que lo he recuperado, eh Sí, lo he recuperado Vale, dale un poquito para atrás Vale, ahora para adelante Y dale para adelante a tope La tengo Perfecto ¡Uh! Buenísima No se caiga No te caigas No te caigas No, no Vamos a coger el punto ese, por Dios Tío, yo no sé por qué la gente Coge Sinceramente, ¿vale? Yo no sé por qué la gente coge Y nos dice Eh, te he hecho esta carrera tal cual Y luego pone que es para Daniel Red, tío Porque esta carrera Creo que no era para nosotros ¿No? No Ah, qué bien Creo que la he cogido yo ahí suelta Joder, nos sacan Como no te desprisa Me hateas Me jodes la vida, tío Ostras Ostras Se me han quedado las ruedas Vale Pensemos cómo hay que hacerlo ¿Vale? Coño, esto no es fácil, eh Pensemos cómo hay que hacerlo Ostras Hay que hacerlo muy lento Porque esto acelera como una bestia Aparta, eh Sí, y no solo lento Sino Contento Venga, recuperate, tío Te estoy Tío, recuperate, eh Lo he recuperado Es la primera vez que recupero un coche Con la mitad del coche fuera Vale Venga, con calma Sí Muy fácil no es, eh Yo te lo digo Vale, para Vale No, me he pasado Me he pasado, joder Me centro, me centro, vale ¿Por qué ahora no está el otro coche, tío? Y lo tenemos que hacer Vale, lo tengo Me queda el último, eh El último Tus sueños, Fargan Mis sueños están aquí He conseguido mis sueños Bien, 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 bien He conseguido mis sueños Eh, tío, el punto está a tomar por el culo, tío Frena Sé lo que hay que hacer aquí Es una ratilla Es una ratilla de las buenas, tú Una ratilla cloaquera, puede ser Sí, aquí vas a tener que acelerar para que el pivote no te dé ¿El qué? El pivotito El pivotito Porque el pivotito ese te puede tirar fuera El último, Fargan Lo tengo ¿Qué ha sido eso? Uf, una explosión porque hay bidones aquí Vale, vale, lo tengo, eh, Fargan Vale, yo también, eh Fargan ¡Fargan! 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 ¡Fargan, estoy jodidísimo! Me voy a reiniciar porque así Podría llegar hasta el final ¿Sabes? Podría, pero no lo voy a hacer Voy a explotar eso, tío Joder Toda la pena Fargan ¡Fargan! Escucha Que Me estoy poniendo muy nerviosito Lo tengo Tengo esto Este lo voy a hacer rápido, tío Que le den por culo al pivote y a su puta madre Lo tengo, Fargan Vale, tengo todo ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Tío Qué bien Qué bien Qué bien Joder Joder La rueda esa No, no me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío Escucha, yo he llegado hasta el final, eh Me cago en su vida, tío Me cago en su vida Espérate Que lo puedo recuperar Yo he llegado hasta el fucking final, tío Te puedo empujar, eh ¿Puedes? Sí Me cago en todo, tío Vale, buenísima Buenísima Ah, mierda Me he quedado yo pillado, tío No jodas, tío Sí Pero bueno, yo empiezo Da igual Joder Esto lo tengo controlado Estas ruedas las tengo controladas Es el salto Es la rampita luego que hay allí al final Es la que me ha jodido, tío Oh, tío Pero qué dices Súper difícil, Fargan Con este coche Es que este coche vuela, tío Sí Sí, esa rampita Es la que me ha jodido la vida a mí Este coche No es que corra Es que vuela, tío Las ruedas las tengo controladas Lo que Ahora es esto Lo que me ha jodido Lo tengo No, tío Me cago en todo Es que el punto está tomado por culo Es lo que tú dices, tío Es que cada punto está En la mierda Se me ha jodido Se me ha jodido el coche ¿Qué dices? ¿Te puedo empujar? ¿O algo? Creo que no Creo que ya lo he hecho mal Creo que ya ha empezado mal Y está el punto ahí, tío Tan cerca Y a la vez tan lejos, tío Nada, nada, nada ¿Otra vez? ¿Otra vez aquí? ¿En serio? Nada, tío Nada, tío No sé cómo hay que entrar No sé cómo hay que entrar En los tejaditos, tío No sé cómo hay que entrar En los tejaditos, tío Joder, lo tengo Pero si Si tengo la rueda Fargan Tengo la rueda ahí Y no me acelera No, este hijo de esto Tampoco es tan complicado, eh Mira, lo tengo Espérate Me reinicié A ver, lo tengo Me cago en la leche Lo tengo Esto creo que lo he hecho a día antes Saliéndome Más o menos por aquí Lo tengo Perfecto Otra vez estoy Joder Qué puto Esto es jodidísimo, tío ¡No me lo puedo creer, Fargan! ¡Coño! ¡Se me queda aquí el coche! ¡Hostia! Esto es hiperjodido, tío Estos tejados son hiperjodidos, tío Estos tejados Son los tejados De donde el señor Don Gato Estaba sentado En su tejado Pues eso son Pero se ha ido el señor Don Gato Porque dan asco los tejados Dan asco Te ha dejado lleno de desida, tú Ahora estoy dejo Esta rueda No se te puede... ¿Pero qué hace? Tío, que se me queda Que se me queda el coche bugueado en la rueda Pero dale para... ¿Pero ves rápido el tirón? Gira Que sí, que sí Que lo hago rápido Pum, pum, pum Ahora, coño Por aquí ¿Por dónde te sales, tío? Ahora se me ha quedado a mí Bugueado, tío Lo he hecho todos el tirón Por ahí me salió bastante antes ¿Los tejados qué? Esos tejados ya lo he hecho dos veces Y para abajo las dos, tío No sé cómo hacerlos Lo que tú haces a la primera A mí me cuesta Y lo que a ti te cuesta Yo lo hago a la primera ¿Te has caído aquí en serio, Fargan? ¿En dónde? En los tejados ¿En los tejados? Dos veces ya Pues yo lo tengo ¿Cómo, tío? ¿Ves? Es lo que a ti te cuesta Yo lo hago a la primera Vale, quieto Tío, tienes que atravesarlo De punta a punta Yo lo he hecho de punta a punta Más lento, más lento Lentico, lentico Nada, me expulsan, tío ¿Me expulsan? A mí no me han expulsado, tío ¿Me expulsan, tío? ¿A qué velocidad lo has hecho? Ya tengo la meta aquí, Fargan Solo queda un punto, tío Vale, vale ¿A qué velocidad lo has hecho, tío? Lento Bastante lento, eh A lo mejor es que Yo lo estoy haciendo demasiado rápido Bueno, esto lo tengo dominadísimo ya, eh Ya te lo digo Mira la pelota roja allí Vale ¡No! ¡Hala, tío! Pero si lo tenía dominado ya, tío En la rampa delante de los tejados, tío Me he caído Vale Lo tengo, eh He venido por la pelota No, 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 no No, no, no No te quedes aquí, tío He venido por mi pelota No me jodas ¿Dónde se ha quedado el pelota? No te quedes aquí, tío ¿Cómo se ha quedado ahí la pelota, loco? Mira dónde me he quedado, tío Joder A ver, voy Espera Es chungo, eh No puedo moverlo, tío No puedo ir ni meneando el trasero, tú ¿Ha reiniciado? Sí, ha reiniciado ya Es que creo que... Bueno Aquí no puedo yo... No me voy a tardar menos si lo hago desde el principio, eh Aquí yo no puedo dar la vuelta, Fargan No puedo ayudarte, tío A ver, esto es facilísimo Estas ruedas antes las he pasado 80 veces, tío No sé por qué Venga, me voy a posar con las ruedas ¿Qué? Pero, tío ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? ¿Te has quedado pillado? Sí, tío Pero es que ahora me estoy quedando pillado cuando no me había quedado pillado nunca Pues yo... Me ha pasado eso un montón de veces, tío Lo que ya me he pillado, me refiero Voy a ver si esto es fácil o difícil, ¿vale? Continúo Que si dejo de mirarte es cuando te lo pasas Vale, vale Vale, tío Lo voy a hacer despacio A ver Es chungo, eh Lo siguiente Se puede hacer Yo lo acabo de hacer bien Vale, lo tengo, tengo Estoy en las estas, tío ¿Cómo lo has hecho? Lento Yo lo he hecho muy lento Sin llegar a quedarme pillado ¿Sabes lo que te digo? Escucha, tengo el siguiente punto, Fargan No es complicado Yo lo he hecho lento Lo estoy haciendo Bien, 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 bien Ahí acelera a tope Lo tengo, lo tengo Vale Perfecto, perfecto Era lento, era lento, tío Bien, 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 bien Y esto pues Yo tengo el punto Lo he hecho por hacerlo ¿Sabes? Por probar Y lo he hecho bien Vale, ya sabes lo que tienes que hacer ahí Tienes que pasar con un poquito menos de medio coche Por la izquierda ¿Sabes? Sí, es que agujero que veo Agujero que da Pobraste ya He quitado las potas cajas Tengo así, tío Las potas cajas, tío Lo tengo ¿Ves? Este parkour no te he hateado Este parkour, ¿ves? Este parkour sí que es un parkour Con sus cojones, ¿eh? Sí, con muchos cojones Sí, sí, sí Bueno, no sé ni cómo he pasado estos coches Por favor, no puedo cagarla ya, ¿eh? Que esos coches No, aquí tienes que hacerlo Ha sido con suerte, ¿eh? ¿Y esto? Espera, espera No lo hagas, no lo hagas todavía Espérate No lo hagas, espérate ¿Y esto de aquí? ¿Braster? Eh, pues todo... Casi recto En recto para acá ¿Pero despacio? Sí Quítate de aquí, por favor Vale, vale Me gusta ir para que no te salgas Lo tengo Perfecto Venga, vamos Vale Cuidado aquí Que hay una... Ah, Fargan, Fargan, Fargan Ya estamos liados Ya estamos liados con las porterías, tío Ya estamos liados con las porterías Las porterías, tío No me dan problema Pues, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que la rueda de... De... Aquí Tengo que ir siempre a la rueda Ostras, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Y esto? ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo no te dan problema las porterías, tío? No, ya me la he pasado Ningún problema, tío Pero, tío Por favor, mírame Espera, dame un segundito Que quiera ver Tengo que ir con estas ruedas Por aquí Bueno, no sé ni... Bueno, bueno Braster, si te digo que no sé Cómo me lo he pasado No te miento, eh Bueno, bueno Que me lo estoy pasando todo, eh Braster, que me lo he pasado, eh Que tengo la meta, eh No pillé la meta todavía, por favor No la voy a pillar, pero me voy a acercar ¿Cómo cojones te has pasado esto? Has flipado, eh Pues eso Saliéndome antes de tiempo ¡Ay, ay, ay! ¡No, tío! ¿Pero cómo cojones te he pasado? ¿Qué es eso? A la primera me lo he pasado Los dos, eh Que hay dos, eh Que luego hay otro, eh No me jodas, tío Y es que hay que empezar aquí, chaval Sí, sí, sí Joder, que toca huevos, tío Me lo he pasado los dos a la primera Eh... Metiendo el frontal contra... Contra el hierro, ¿sabes? Vale, vale Voy a intentarlo Si veo que no lo consigo Pues me hace un NF y ya está, ¿vale? Saliéndote antes, es braster No, hombre, un NF, no Vamos a intentar Vale, voy a mirar que hay aquí, tío Cuidado Cuidado que puede ser Que hay un salto Que estoy viendo ahí un tocahuevos No te metas muy a la meta Que si no llegas, eh Lo tengo Venga, ya está Ya tengo aquí la meta, ¿vale? Vale Tengo uno, Fargan No voy a cagarla No quiero cagarla Tengo el otro Tengo el otro Perfecto, pues ya me quedo aquí Ya no entro más Porque creo que entro, ¿vale? Vale, vale ¡Uf! ¡Muy buena, eh! ¡Muy buena, eh! ¡Muy buena! ¡Lo tenemos, tío! Cuidado porque aquí tienes luego un saltito Que aquí me las he visto un poquito apurado, ¿eh? Esos son fáciles Pero el que viene ahora Ah, bueno, yo creo que es fácil también, ¿eh? ¿Este es saltito? Sí Espérate a que se vaya Espérate a que se vaya Ahora, hazlo rápido Vale, vale Entra, entra Muy buena Muy buena Perfecto Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido ¡Sus muertos, tío! Escucha, era difícil, ¿eh? ¿No es muy larga la carrera? Eh, eh A ver Es difícil Pero se consigue Es difícil Pero vas aprendiendo de los errores ¿Sabes? Exactamente Vas aprendiendo de los errores Y lo vas consiguiendo Y eso mola, ¿eh? Ha estado muy bien Ha molado muchísimo, tío Me ha gustado mucho este parkour, ¿eh? Mira que no ha sido un parkour de estos De GTA, no, y tal, igual No, pero claro Que es lo que la gente desea Hay de todo Hay parkour En los que son para GTA En Mar de Risas y tal Y otros en los que hay que estar más concentrados Que es como este, ¿sabes? Pero muy bien Muy guapo, ¿eh? Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado mucho, tío